Corteva AgriScience afirmó que el 2020 fue un año de esfuerzos y compromisos para todos los actores de la cadena productiva. Este 2020 ha sido un año de muchos desafíos, sobre todo aprendizajes, pero también al mismo tiempo de ratificar que el agro es un pilar bastante importante para nuestra cadena alimenticia. Y definitivamente hay que saludar a toda esa gente que se remangó las mangas, toda esa gente que estuvo en el campo día a día desde el día uno de la pandemia. Y bueno, se denota que ha habido un compromiso grande de todos, productores, casas de agroinsumos, distribuidores. La verdad es que el productor ha mostrado una vez más la importancia de su rol en la economía del país. El 2021 será un año en que esta compañía se compromete a seguir innovando en tecnología agrícola. Bueno, para el 2021 seguimos nosotros trayendo innovación al productor, seguimos trayendo herramientas que permitirán que este 2021 sea un mejor año. Nosotros tenemos ese compromiso tanto con el productor como nuestros amigos y compañeros, que es la cadena de distribución. Entonces, con seguridad vamos a traer muchas más novedades en este 2021 desde Corteva a través de nuestros distribuidores y clientes. ¡Gracias!